Muy buenas Jarlistas, ya hemos probado la Panamérica y os vamos a contar un poquito nuestras primeras sensaciones. Hemos estado dos días en el Enduro Park, en Valencia, probando en todo tipo de terrenos la Panamérica y las motos de la competencia. Subido a los mandos de la nueva Panamérica, disfrutas de enfrentarte a todo tipo de terrenos. En la comparativa de las prestaciones, la Panamérica sale victoriosa y, en mi opinión, Harley-Davidson ha hecho los deberes, creando una motocicleta que supera ampliamente a la competencia. Resumiendo, es una gozada conducir a Panamérica, destacando la tecnología aplicada y el sencillo manejo de los diferentes menús de configuración. Las primeras unidades de la Panamérica llegarán durante este mes y vendrán en dos versiones, normal y especial. Ya os haremos un vídeo explicando cuáles son las diferencias. Un saludo.